hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes pati chapoy arremete contra la reportera maría celeste de al robo vivo la verdad yo amigo de noticias les voy a decir joseose se respeta y el cuerpo se tiene que decir dónde está el cuerpo porque sus hijos marisol y josé joel quieren verlo la verdad que al robo vivo sabe dónde está joseose y nos están ocultando están sacando más información con sarita hija de joseose entonces pati chapoy eso fue lo que se molestó ella cualquiera estuviera molesto ante la muerte inesperada de oc oc muchos programas de revistas aprovecharon sus espacios para interrumpir su programación y realizar distintos homenajes al príncipe de la canción uno de los programas que más reflectores le dio al suceso fue ventaneando que no anda con pelos en la boca el cual es conducido por pati chapoy quien aprovechó los micrófonos para arremeter en contra de sarita la hija menor del intérprete que mente más macabra la de esa estúpida qué barbaridad dijo molesta la periodista durante su programa en vivo así mismo su compañero daniel vicsoño continuó con esta tónica en contra de la joven a quien describió como una de mente así mismo chapoy y los demás miembros de ventaneando entrevistaron a océ yo el quien destacó que no es bueno tener tanto hermetismo sobre el paradero de su papa sabemos que también pati chapoy arremetió contra maría celeste que están ocultando ella con sarah sosa el cuerpo de oc oc han pasado los días desde que se diera a conocer la noticia de la muerte del cantante y hasta la fecha su vida sarita no ha revelado la ubicación del cuerpo del intérprete lo que va molesta es que al robo vivo sale sabe sabe el tele mundo sabe dónde está posee o se porque no nos quieren llevar esa información porque no están ocultando son cómplices de sarita sosa entonces todos todos los canales todas las televisoras de méxico están atacando a estas señoras pues que es sarah sosa y maría celeste que porque ocultan porque no nos dicen la verdad bueno quieren vender más información que la vendan pero que no digan dónde está o se o se bueno amigos de noticia teleinformación deja tu comentario tú sabes que esto es una polémica que cualquiera está enojado llevamos dos días y saber del cuerpo de o se o se o se y la verdad que estamos hasta hoy 30 de septiembre y es noche y no sabemos nada de él amigos yo soy entérate con víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo un saludo un saludo